Ahí está jugando Kieling, le presiona Marcus Salf, Andorinho adentro, primer gol del partido del Portland, ha tardado 6 minutos 43 segundos por el corto el portugués. Alta, no, pérdida de balón, apertura del guardameta, Albert Roca sobre Andorinho, adentro, le pillamos al contraataque, 5-7. Renato Bugrinets, cambio sobre Andorinho, adentro, empató el partido del Portland. Sensacional. Ricardo Andorinho, adentro, gol de Andorinho, con el 28-25, máxima renta del partido para el Portland San Antonio de Pamplona.